En Ciudad Juárez, Chihuahua, una pareja de sicarios fue arrestada. Ellos hacían acompañar de sus hijos de sólo seis años al momento de perpetrar sus crímenes. Imaginen nada más, qué buenos padres, ¿no? Le enseñaban el trabajo, el oficio de la casa, que era matar. Elementos de la policía municipal realizaron el arresto después de que ambos cometieran un asesinato. Se les acusa de homicidio doloso, de violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Qué es lo que pensarán sus hijos? Ah, pues mira, es normal, es el trabajo de papá y de mamá asesinar gente. De verdad que por eso está este país como está, por imbéciles como estos dos.